Los operadores lógicos, ¿cuál es la tabla de verdad de la I, de la O, dirigida a programación con el lenguaje Java? La O, la tabla de la O. Entonces me describe cuál es el operador lógico O en Java. Operadores, se les puede decir, a veces también se les dice conectores. Aquí, no lo confundamos este doble palito con ninguna de estas puertas, con este tipo de puertas. Esta es puerta de abertura y puerta de cierre, ni con el otro tipo de puertas, que ya es para los vectores o los arrays. O este otro tipo de puertas que son para los vectores o los arrays. No lo vayamos a confundir ni con este tipo de puertas, ni con este tipo de puertas. El operador raya a raya va a ser la, va a ser el operador en español la O. En Java, el understand, understand, es el operador and, de los que más se utilizan, también este menor que, menor, mayor e igual que. Entonces, con estos conectores lógicos, también, bueno, es importante saber, por ejemplo, este otro operador, el igual, igual, se utiliza mucho. ¿Qué es? Bueno, si es igual o no. Igual, por allá, entonces, que en inglés es el igual o el igual, bueno, el menor que, el mayor que, ¿vale? Puede estar también trabajando conectores aritmético lógicos, menor que, mayor que, igual, igual que, son aritmético lógicos. O, el operador, este diferente, igual, diferente, igual que, ya es, es diferente, va a ser el operador diferente por acá. Tenemos también el exor, tenemos el or, la or exclusiva, la or inclusiva, la or negada. En Java se tienen todos estos, pero estos son los que más usamos. Entonces, ya no dirigía desde Java, que el símbolo en Java es este, sino ver cuál es su tabla verdad. ¿Qué significa ser la O? ¿La O qué significa? Entonces, una afirmación, Miguel Plazas está en Bogotá hoy, puede ser sí, uno, lógico, y cero, lógico, como falsedad. ¿Y la ficha MEI está recibiendo lógica digital? Esto es falso. Yo, en este momento, no estoy dando la ficha MEI, sería falso. Una verdad unido con el conector lógico OR, con una falsedad, nos va a dar una verdad, porque se cumple una de las dos. Si se cumple cualquiera de las dos, ya les da una verdad, para el OR. Eso, ¿qué quiere decir? Que por aquí, tengo mi tabla de verdad de la OR. Mi tabla de la verdad de la OR. Entonces, lo más importante en la OR, que deben aprenderse, es que para que le salga una falsedad, para que le salga solo una falsedad, todo tiene que ser falso. Porque si en algún lado usted está cumpliendo alguna afirmación y está haciendo verdad, le va a dar al final verdad. Si en algún lado se está cumpliendo algo, algo como verdad, al final del día va a ser verdad. O si las dos se cumplen, pues al final del día va a ser verdad. O sea, que lo que sí se tiene que aprender en la OR, para que le salga falso, todo tiene que ser falso. Y se ha aprendido la de la verdad. Ya, no hay más que hacer. Esta es la única que se tiene que aprender, para la falsedad. Ahora, en la AND, si tú tienes dos que son cumpliéndose, en la AND, si es el I, te exige. Se tiene que cumplir esta y se tiene que cumplir esta para que se cumpla. Esa es la que diría que se aprenda, para la AND. Para la AND, ¿qué se tiene que aprender? Que las dos se tienen que cumplir para que le salga uno. Y si no, te resto para allá, es cero. ¿Se cumple esta? No. ¿Se cumple esta? No. Entonces, la salida es cero. ¿Se cumple esta? No. Esta se cumple sí. Pero como no se cumplen las dos, es cero. Esta se cumple sí. Esta no se cumple no. Pero como las dos no se cumplen, es cero. Lo realmente importante en la AND, aprendase esto y ya. Si las dos se cumplen, pues los requisitos se están cumpliendo. Entonces, que desde nosotros, desde el lado de Java, ¿vale? Desde el lado de Java, ¿cómo la trabajamos? Desde el lado de la Java, la trabajamos con el símbolo UNDERSTAND. Pero en sí, la AND, pues lo que hay que aprenderse es que si se cumplen las dos condiciones, sale, para pintura, esto es uno. No hay más. De resto, ceros. De resto, ceros. Ahora, la ORD. Que si no se le cumplen los dos, pues le va a dar cero. Como el inverso de la AND. En la anterior, los dos sí se cumplían, le va a dar uno. O sea, que la ORD va a ser como el inverso de la AND. Miren, si los dos se cumplen, le da uno. Pero en la ORD tú estás diciendo, o se cumple una o se cumple la otra. El resultado es que si no le exige que las dos se cumplen, pues puede cumplir cualquiera. Como se cumple esta, ah, bueno, es uno. Acá en este caso, como se cumple esta, ah, bueno, es uno. Y en este caso, como las dos se cumplen, ah, bueno, es uno. Entonces, el que me tengo que operar hoy, aprender, es cuando no se cumplen las dos. Cuando no se cumplen las dos, me da, es cero. Para la ORD. Y en el otro caso, cuando las dos se cumplen, para la AND, pues le da uno. Ya nos aprendimos esto facilito. ¿Con qué? Con su tabla de simbología. Dentro de Java vamos a manejar este operador. Esto es la tabla de verdad. Esto se diría que si en nuestras tablas de verdad, rápidamente, para este aprendizaje de estos tableros, aprendámonos la AND, la tabla de verdad de la OR, aprendamos cómo funciona el igual, igual, cómo funciona el diferente, ¿vale? Cómo funciona el diferente, aquí el diferente, y acordarnos bien que es un menor que, un mayor que, un menor que igual y un mayor que igual.